¿Qué quiere decir que la ilustración es de alguna manera lo que está detrás del proyecto del comunismo y del proyecto de Marx? La ilustración y las instituciones de la democracia. Pues quiere decir lo que vosotros llamáis ahora la centralidad del tablero. O sea, que Marx sí que luchó por la centralidad del tablero. No por el centro político, sino por la centralidad del tablero. O sea, lo que no puedes hacer es regalar al enemigo todo aquello que es digno de ser respetado y de ser defendido. Que es lo que inexplicablemente hizo la tradición marxista. La tradición marxista se dedicó paso a paso y de una forma verdaderamente suicida a ir regalando al enemigo todo aquello que merecía la pena defender. O sea, no sé. Mira, hay un texto de Marx que dice, un negro es un negro. Es muy famoso. Solo bajo determinadas condiciones es un esclavo. Una máquina de hilar es una máquina de hilar. En tanto que máquina de hilar ahorra trabajo a la humanidad. Solamente bajo determinadas condiciones se convierte en capital y alarga la jornada laboral. La tradición marxista debería haber seguido tirando de ese texto. Y haber dicho, por ejemplo, pues no sé, un parlamento es un parlamento. Solamente bajo determinadas condiciones se convierte en una cueva de bandidos. No sé. Qué buen ejemplo. Un orden constitucional es un orden constitucional y es una muy buena idea. Solamente bajo determinadas condiciones económicas se convierte en un papel mojado. No sé, un tribunal de justicia es un tribunal de justicia. Solo bajo determinadas condiciones se convierte en una herramienta por la cual los ricos meten en la cárcel a los pobres. Entonces, lo que había que hacer era defender los tribunales de justicia contra esas condiciones. Y no tener ocurrencias insólitas, como por ejemplo la que tiene Foucault, diciendo que hace falta superar la forma tribunal e incluso hay que superar la diferencia inocente-culpable. Genial idea. Y entonces, ¿qué hacemos cuando superamos la diferencia inocente-culpable? Y Foucault contesta, ¿ya se nos ocurrirá algo? Pues mira, no. No, ya se... No. Por este procedimiento, la tradición marxista lo que hizo fue, le regalaba al enemigo a Kant, a Locke, a Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire, a toda la ilustración. Y nosotros nos quedábamos con Mao Zedong, Stalin y con Tony Negri, en último extremo. Pues no. Es un negocio ruinoso. Defender la centralidad del tablero en ese sentido, defender la ilustración, es decir, vamos a ver, si lo que hace falta es salvar la ilustración del capitalismo. Y el orden del capital, por cierto, es un intento de mostrar que eso es lo que realmente dice Marx. O sea, porque no es solamente que lo que hay que hacer es eso contra los marxistas y, por tanto, contra Marx. Hay que hacerlo contra los marxistas, sí, pero no contra Marx, porque Marx no era marxista. Eso es lo que intentamos demostrar en ese libro.